Así como cuando juegas en pista de tierra, pues más o menos sabes lo que hay y lo que puede pasar y sabes que si, depende con quien te toque, sabes que si tú haces las cosas como las tienes que hacer, pues puedes perder, pero lo normal es que las cosas vayan bien. Aquí la historia es diferente, ¿no? O sea que no hay posible análisis del cuadro y menos para mí, que llevo dos años sin jugar en hierba. Para mí yo salgo a jugar todos los partidos como casi casi si fuera el último aquí, ¿no? Sabiendo que en cada momento puede pasar cualquier cosa y uno tiene que estar preparado para asumirlo, ¿no? Es verdad que vengo con una buena dinámica, con confianza de haber ganado muchos partidos durante todo el año pero también es verdad que es una superficie muy especial y con la humildad de saber que cualquier cosa puede pasar pero bueno, también con la mentalidad positiva de, bueno, si consigo ganar unos cuantos partidos y coger la dinámica de jugar en hierba otra vez, bueno, es una superficie que históricamente no se me ha dado mal y sobre todo cuando estoy jugando bien he podido jugar bien en esta superficie. O sea que este es mi objetivo, ¿no? Intentar, de la manera que sea, intentar poder pasar. Es una superficie como te digo un poco especial, ¿no? Y es más fácil perder la sensación pero bueno, he tenido entrenamientos creo en general bastante buenos, momentos mejores, momentos un poco peores pero en general creo que he entrenado bien, ¿no? Yo creo que estoy preparado. Después se verá a partir del lunes si estoy preparado o no estoy preparado y yo creo que he hecho los deberes bien hechos y creo que estoy preparado para competir. Yo, mi vida normal y creo que por lo que veo todo se desarrolla de manera normal, ¿no? Supongo que las medidas de seguridad estarán al máximo como tiene que ser en un evento de estas características estoy seguro que lo estarán haciendo y ojalá que todo transcurra con total normalidad. No por estar bien de las rodillas me garantizo jugar bien aquí pero sí que si estoy mal de las rodillas sí que me garantizo jugar mal aquí. O sea que esta es la verdad, ¿no? Si yo no tengo seguridad y estabilidad en mis apoyos en hierba es imposible porque la superficie ya es inestable de por sí, ¿no?